Ahora vamos a hacer una maicena Tenemos estos ingredientes Aquí tenemos 5 clavos 2 ardillas de canela 1 calcarita de naranja Tenemos una condensada 2 leches canesio 120 gramos de maicena 60 gramos de azúcar 400 ml de agua Vamos a comenzar Echando la mitad del agua Luego vamos a echar La naranja La canela y los clavitos Vamos a dejar por a medio de 5 minutos Ahora vamos a mezclar El agua con la maicena Eso lo dejamos ahí Para que bote su esencia Ahora vamos a echar la leche canela Ya que la espesa agotó su esencia Se le agrega la leche canesio Se le agrega también aquí mismo La maicena que la ligamos con el resto del agua La ligamos aquí La vamos a agregar Y no vamos a dejar de mover Lo dejamos a fuego medio Para que no se hagan grumos Y en caso de que se haga grumos Solo le agregan Un poco más de leche Ya cuando esté No importa que ya esté cuajada Solo le van agregando Un poco más de leche Para que se le abaraten los grumos En caso de que se forme Pero si la dejan así a fuego lento Y la mantienen moviendo Así no se le hacen grumos Aquí le podemos agregar La condensada Y los 60 gramos de azúcar Y aquí se va a estar Removiendo Si gustan también le pueden agregar Un poco de vainilla Y le pueden agregar pasa al final Esta no le vamos a agregar Pasa en esta ocasión O se la voy a agregar individual Porque hay personas aquí Que no le gustan los pasos Ya solo hay que dejarla aquí Hasta que espesa Y vamos a estar Removiendo A fuego medio Hasta que Tengamos una mezcla Espesa Aquí no se puede dejar de mover Ya está nuestra maestena Aquí está Miren Si quieren la dejan así de suave O la pueden mover un poco más Para que Especie un poco más Eso ya es al gusto de cada quien Si quieren la dejan así suavecita O si gustan también La pueden Remover un poco más Para que seque un poco más Y en caso de que seque mucho Y la querían más floja Solamente le agregan Un poco más de leche Y remueven Por ahí unos 5 minutos más En este punto ya Les retiramos La casperita de naranja Y ya Pasamos a servir Porque si la dejamos aquí En la En el cadero O en la pala Se nos va a cuajar así Aquí quedó nuestra maestena Queda suave Pero Se va empezando un poco más Miren Y sabe bien delicioso Espero que le guste Espero que le guste En el video Compartan De la ¿Cómo quedó? Bien ¿Quedó? Es recomendable Servir caliente Porque miren Ahí queda suavecita Por encima Pero cuando se empieza A enfriar Cuando ya se empieza A enfriar Como que Va cambiando la forma Y no queda tan suavecita Para que Cuando la sirvan Quede bonita Es bueno Que la sirvan bien caliente En sus platos Y Espero que le guste el video Hasta la próxima I think